Desde Puerto Cabello, es el aporte, ese granito de arena, nosotros queremos seguir poniendo, estamos aquí para lo que se nos solicite, para lo que se nos pida. Rafael, una pregunta, la propuesta que hizo el alcalde de la Cava, perdón, Cochola, para ir a cosas concretas, él decía que se pueden reunir allá en la Casa de Gobierno de la Alcaldía de Valencia, todos los alcaldes del Estado Carabobo para discutir allí y que salgan las diferencias y las coincidencias, ¿estaríamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, vicepresidente.